Nadie me despierta en la mañana y a cualquier hora tomo el café Cuando busque el sol por la ventana, no lo encontré Va pasando el día lentamente y mi casa se llenó de gente Salgo sin que nadie se dé cuenta, a nadie digo adiós Quiero volver, quiero volver, quiero volverte a ver Quiero volver, quiero volverte a ver He vi subir, he vi bajar, me gustan todos los lugares Quédate un rato más a mi lado Dicen que mejor no andar con vueltas Que decirse todo es lo mejor Cuando me lo dices al oído, toma color Y el verano me ayudó a seguir Pude ver todo lo que no vi Algo voy a inventar, puedo intentar Sos mucho para mí Quiero volver, quiero volver, quiero volverte a ver Quiero volver, quiero volverte a ver Uh, quiero volver, quiero volver, quiero volverte a ver Quiero volver, quiero volver, quiero volverte a ver Te vi subir, te vi bajar, me gustan todos los lugares Quédate un rato más a mi lado Quiero volver, quiero volver, quiero volverte a ver Quiero volver, quiero volverte a ver Uh, quiero volver, quiero volverte a ver Quiero volver, quiero volver, quiero volverte a ver Quiero volver, quiero volver, quiero volverte a ver